bienvenidos a una nueva interview con lo último en tecnología big data y cloud hoy vamos a hablar de las ventajas y beneficios que ofrece la implementación de la tecnología big data en las empresas y lo vamos a hacer con juan carlos sánchez regional director spain and portugal en claudera al que damos la bienvenida a esta interview qué tal juan carlos cómo estás hola adrián buenos días muy bien muchas gracias por contar con nuestra colaboración y nuestra participación para nosotros un placer siempre poder estar en cualquier actividad con púe así que bueno pues encantados un poco de contaros sobre claudera el placer es mutuo cuáles son las características de vuestra solución queríamos saber y qué ventajas y beneficios ofrece de cara al cliente final te contesto te contesto a ambas preguntas desde el punto de vista de características yo destacaría cuatro puntos principales empezaría por ejemplo comentaros toda la parte de lo que es en la infraestructura el cloud nosotros nos destacamos por tener una plataforma bastante disruptiva bastante diferencial con lo que podemos encontrar en el mercado desde el punto de vista de soluciones de data y cuando hablamos de que es una plataforma que corre sobre cualquier claro nos referimos a que puede ser ejecutado tanto en la parte on-premise como en toda la parte de private cloud con tenis dada como toda la parte de public cloud con colaboraciones que tenemos tanto con azure con amazon web services con google cloud es una plataforma que da una transparencia total al cliente una elasticidad y una facilidad de uso para poder continuar esos proyectos en on-premise con esa expansión hacia lo que es el mundo el mundo híbrido segunda característica que también quería un poco destacar es todo lo que es nuestra plataforma que nosotros llamamos sdx que da cobertura desde un punto de vista del gobierno del dato del linaje de seguridad que es bastante diferenciador porque hacemos que ningún proyecto tenga que verse creado por interferencias o interfaces que al final generan bastante conflicto a la hora de esos proyectos entre diferentes patrones el tercer característica que comentaría sería todo lo que es el portafolio de las soluciones que de declarar cubrimos cualquier tipo de proyecto en el mundo del dato desde proyectos en la parte más básica de la ingesta de información en cualquier tipo de dispositivo a todo lo que es la ingeniería del dato analítica del dato procesamiento del dato almacenamiento del dato con todas esas soluciones de data workhouse ámbito en el que somos líder y así hemos visto en algunas de las informes últimos que han sido publicados como también todo lo que es la parte de más cercana al negocio con las soluciones de machine learning soluciones que también son bastante líderes en el mercado desde el ámbito de soluciones de cloudera el último punto que destacaría también como bastante diferenciador es toda nuestra apuesta por el open source cloudera es uno de los principales valedores del mundo del open source y si es verdad que aportamos toda nuestra capa de soporte con un nivel impresionante excelente y todo ese valor añadido que damos a las soluciones pero sin embargo si somos de los principales contribuidores a todo lo que es la comunidad open source con todos esos proyectos que nos hacen que seamos vanguardistas contestando luego después al otro punto que me decías adrián de beneficios podrían ser múltiples pero por no arreglarnos mucho te lo respondería en tres puntos el primero es la velocidad que podemos obtener en la ejecución en la implementación de los proyectos y que estiman ciertos analistas informes que podemos compartir con clientes que va a ser el dos veces respecto a cualquier otro tipo de soluciones que nos encontremos en el mercado muy vinculado a este punto destacaría el siguiente punto que es al final el retorno de la inversión o el total cost value también como lo queramos un poco identificar en el que hay informes que estiman que las soluciones de claudera reportan un beneficio de un 50% respecto a inversiones en otro tipo de tecnologías y la tercera característica que también me parece un beneficio bastante diferencial es que todo está integrado en una única plataforma que como decía en esas características de la plataforma de asegura el linaje el gobierno la seguridad y eso hace que al final tú puedas tener un proyecto en el mundo del data science que necesites una ingesta de datos del deportivo final que tenga que ser un procesamiento masivo y con una analítica avanzada con diferentes las diferentes tecnologías que tenemos y todo está integrado en la misma plataforma no tienes que estar saltando con diferentes soluciones que al final hacen muchísima más complejidad la integración entre unas y otras vamos a hablar de los retos a los que se enfrentan vuestros clientes me gustaría saber o nos gustaría saber cuáles son esos principales retos y metas y cómo claudera les ayuda a resolverlos si nosotros al final somos como os comentaba una compañía que intentamos ayudar a cualquier tipo de empresa ya sea una empresa privada o una empresa pública y dentro de empresas privadas nos encontramos cualquier tipo de empresas de diferentes ámbitos empresas industriales empresas de banca empresas de seguros y así seguiría con el resto de mercados nosotros intentamos crear soluciones que sean dedicadas a cada una de esas a cada uno de esos clientes y para eso es muy importante también el clave de un partner que nos acompañe en esa ejecución del caso de uso y en ese entendimiento de lo que el negocio está demandando por ponerte algún ejemplo banca pues hemos visto una tendencia bastante importante en todo lo que es detección de fraude gestión de la eficiencia del de los clientes tenemos muchas soluciones que engloban todo el ciclo de vida del dato en el que intentamos dar respuesta a esas necesidades si nos vamos por ejemplo algunos de los proyectos exitosos que hemos hecho con fue ejemplos y utilities energéticas en el que podemos ayudar a todo lo que es la eficiencia de consumos eficiencia de análisis de la información que recibimos de los clientes incluso para casos de uso que tenemos para ayudar a lo que es todo el mantenimiento preventivo de una planta eólica en el que conseguimos que a lo mejor con un 1% de beneficio de la gestión de los bolinos pues están salvando miles de millones al negocio y eso sería un poco nuestro enfoque el poder entender el negocio y aplicar nuestra tecnología para que sea muchísimo más eficiente hablabas de un partnership fructífero entre pue y claudera nos gustaría que nos recordarás exactamente qué consiste este partnership y por qué claudera ha confiado en púe sí la verdad que es un placer contar con partners como púe es un partner que conoce muy bien el mercado que nació en el mercado del dato y que desde el principio ha sido una colaboración es exitosa y fructífera si nos retomamos al histórico tendría incluso que decir que la púe es el primer partner en iberia para claudera y que su apuesta ha sido brutal en ese sentido así que bueno mi agradecimiento a todo el equipo después por su apuesta tecnológica y por si con su continua formación lo mismo puntos a destacar púe tiene más de 100 personas certificadas por no decir el número exacto pero son más son más de 100 personas certificadas no formadas certificadas y eso hace que el conocimiento sea bastante intrínseco en los proyectos que tienen que enfrentar desde eso es capaz de nivel de ejecución al conocimiento de la preventa y el posicionamiento de las soluciones hace que su continua formación nos haga trabajar con ellos en un estrecho vínculo porque al final podemos encontrar bastante continuidad en las acciones que estamos generando como os digo podría mencionar proyectos en los que estamos trabajando con ellos y yo cuando luego después pregunto a los tíos de estas empresas qué tal es la relación con un equipo como el de púe la verdad es que el grado de satisfacción que tenemos es bastante alto y eso hace que confiar en un panel como pueblo sea bastante fácil y por ello mismo nosotros arrancando el nuevo año vemos que va a ser un panel totalmente importante para esta nueva transformación que estamos afrontando en el mercado de español seguro que todos esos retos a los que se va a enfrentar este año claudera llegan a buen puerto muchísimas gracias juan carlos sánchez regional director spain and portugal en claudera por estar en esta púe interview gracias adrián gracias a ti y a todo el equipo de puente saludos